oración a santa catalina o gloriosa virgen catalina a medida que te conocemos reconocemos en ti a la mujer fuerte de los libros santos el prodigio de nuestro siglo la antorcha luminosa de la iglesia la criatura dotada de incomparables dones y que supo reunir las dulces y modestas virtudes de las vírgenes prudentes a la intrepidez y al valor de los héroes catalina hija de la providencia de dios padre enseñamos a descubrir en él nuestro fundamento inconmovible y a vivir con alegre gratitud la certeza de ser sus hijos amados la certeza de ser sus hijos amados bendita llamada del señor y gloriosa santa catalina por aquella felicidad que recibiste de poder unirte a dios y prepararte para una santa muerte alcánzame de su divina majestad la gracia de que purificando mi conciencia con los sufrimientos de la enfermedad y con la confesión de mis pecados merezca disponer mi alma confortándola con el trance terrible de la muerte y poder volar por ella a la eterna bienaventuranza de la gloria catalina mujer y milagro del espíritu santo audaz y prudente generosa y penitente pura y fecunda humilde y ya bienaventurada pida dios por nosotros vuelve te rogamos desde el cielo tus ojos sobre la barca de pedro agitada por la tempestad y sobre su augusto jefe que ora vela gime exhorta combate y espera con ceno la misericordia que cubra nuestro pasado sabiduría que ilumine nuestro presente y gloria celeste que sea nuestro futuro a los pies del cordero degollado y victorioso junto a maría la virgen santísima y cerca de ti para siempre concédenos que habiendo experimentado tu más eficaz intercesión aquí en la tierra podamos un día darte las gracias en el cielo y disfrutar contigo de la felicidad eterna mantén la concordia de nuestra gran familia y convierta la fe a los increíbles del mundo entero obtén para nuestra patria la paz verdadera para nuestra santa madre la iglesia el triunfo completo sobre el mal por la verdad el sacrificio y la caridad catalina madre de una grande y bella familia espiritual acógenos como fruto de tu poderosísima plegaria recibenos como discípulos en la escucha de tu sabia doctrina abrázanos como a hijos que en ti confían enséñanos a ser hermanos diversos pero unidos tú que fuiste una víctima de la caridad que para beneficiar a tu prójimo obtuviste de dios los más asombrosos milagros llegando a ser la alegría y la esperanza de todos tú no puedes dejar de ayudar escuchando las oraciones de aquellos que a tu corazón acuden ese corazón que recibiste del divino redentor en éxtasis celestial muéstranos hasta dónde llega tu poder cerca de dios obteniéndonos a todos el celo para adelantar en las virtudes evangélicas especialmente en la humildad la prudencia la paciencia la bondad y la diligencia en la práctica de los deberes de nuestro estado catalina esposa fidelísima del verbo encarnado enséñanos a escuchar su voz con fe y amor para conocernos más y más como dios nos conoce y para reconocerle a él como señor de nuestras vidas concédenos que podamos seguir su ejemplo confiando en tus promesas y aumentando nuestra fe en tu presencia en cada sacramento especialmente en el sacramento de tu perdón te lo pedimos por jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén y